¡Vamos, la banda! ¡Vamos, la banda! ¡Vamos, la banda! ¡Vale, dale, para adelante! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vale, Gabi, dale! ¡Vale, Larga! ¡Vale, los cabrones! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sal, Ivo! ¡Sal! ¡Esta! ¡Buena, buena, buena! ¡Ladio, medio! ¡Branca, carajo! ¡Al tato! ¡Sí, llegaste! ¡Ah, buena, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jugo! 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 ¡Esa, esa! ¡Jugo! ¡Ah! ¡Jugo! Buenas tasas, buenas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.